Siento como bandera de libertad, de tu sangre cantera, siento como bandera de libertad. Volveremos a soñar, nosotros somos parte de un sueño. Volveremos a cantar, los previvientes de continuidad, todo un pueblo soñará, todo un pueblo cantará, la sonrisa de los que sueñan a los caminos hasta la esperanza. Siento como bandera de libertad, de tu sangre cantera, siento como bandera de libertad. Siento como bandera de libertad, de tu sangre cantera, siento como bandera de libertad. Siento como bandera de libertad, de tu sangre cantera, siento como bandera de libertad. Siento como bandera de libertad, de tu sangre cantera, siento como bandera de libertad. Siento como bandera de libertad. Al medio. Al medio. ¡Gracias! Hace mil años de esto fue en la Casa de Tucumán que un grupo de heroicos patriotas a España quieren dejar. Van a ser gobierno patrio y no permitirán ya más que sus intereses por años nos sigan pidiendo lealtad. ¿Y lo lograron, abuelo? ¿Pudieron ellos tratar de gobernarse a sí mismos teniendo la libertad? Sí, lo lograron y fueron muchos años de cuidar. Lo que con mucho sacrificio es difícil aguantar. ¿Pero por qué, abuelo, es tan difícil de guardar? ¿Y por qué no se puede llevar en estos años que transcurre que todo se puede comprar? La libertad no se compra, hijo. Se consigue así nomás. Pero para eso, masito, hay otro libro que está allá. ¿Y el candado, abuelo, dónde lo puedo encontrar? Con esa llave de plata el candado abrirás. Ah, y otra cosa. Eso es difícil, mi nieto. Pero para eso escucha ya. Nos siga contando años difíciles de lo que le tocó pasar. A aquellas generaciones que buscaron y buscaron sin cesar. Tras encuentros y desencuentros, y después de mucho pelear, consiguieron democracia y, según ellos, allí guardada está. Gracias, abuelo. Ahora mismo me voy al consejo a pedirle que me entreguen tres cuartos de libertad. Espera, espera, espera. Espera. No corras. Regresa. Creo que aún debes escuchar. Esos jóvenes de entonces se equivocaron al pensar que al conseguir democracia ya podían descansar y se olvidaron de algo. Lo más importante que hay, que la libertad conseguida con llave se ha de guardar. Como si fuera un tesoro que te lo pueden robar. Quiero que mires afuera y vean las cosas volar. ¿Crees que se preocupan por las abres del otro lugar? ¿Crees que se preocupan por sus plumas? Solo ellas se cansan de trinar. Nadie les impone nada. Cantan su propio trinar. Y les exigen las plumas que ellas mismas deben llevar. Las podrán imitar mirando las propias costumbres que nos da la identidad. Y ahora mira hacia adentro, pero los ojos deben cerrar. Y allí dentro de tu alma lo que buscas encontrarás. Rodeala de valores que la moral nos da. Y no te olvides, mi nieto, guárdala con dignidad. Puedes cerrar la ventana y yo ya puedo descansar. Y a veces pienso que estoy perdido, amor. Que no tengo corazón. Y a veces pienso en abandonarte, amor. Pero no es la solución. Quiero quedarme para saber Quiero quedarme para entender Y todo lo que busco es amor, todo lo que quiero vivir Y tienes cosas que me hacen bien, y cosas que no me hacen más bien Y todo lo que busco es amor, todo lo que quiero vivir Y tienes cosas que me hacen bien, y cosas que no me hacen tan bien A veces pienso si estoy confundido amor, si el problema no soy yo Y a veces pienso en abandonarte amor Pero no es la solución Quiero tenerte para saber Gracias por ver el video Gracias por ver el video